La otra firma del caballo rampante, la de Stuttgart, celebraba en 1981 su primer medio siglo de actividad como oficina de proyectos. Ese mismo año, Porsche se adjudicaba su sexto triunfo en las 24 horas de Le Mans gracias a un 936, 20 años después de su primera participación en el circuito de la Sarte. El más modesto 924 GTP, a los mandos de Jürgen Barth y del reciente campeón del mundo de rallies, Walter Rohl, conseguía clasificarse en la séptima posición absoluta. Pero lo más destacado del debutante, dotado de un inédito cuatro cilindros turboalimentado con dos litros y medio, sería su fiabilidad al haber realizado menos paradas en boxes que cualquier otro participante. Semanas después de la carrera de resistencia más dura del mundo, los alemanes presentaban a la prensa su versión civilizada en 944, que con su motor atmosférico debía cubrir el centro de su oferta deportiva. La llegada de una versión turbocomprimida, eficiente y ecológica, pero continuadora del espíritu fiable y prestacional de Le Mans era sólo cuestión de tiempo. El 944 sería presentado al público en el Salón de Frankfurt de septiembre de 1981, para situarse entre los 924 con motor Audi de 2.000 centímetros cúbicos y el 911 SC de 6 cilindros y 3 litros. Su línea general se basaba en la de los exclusivos 924 carrera GT y GTS, de los que tomaba sus anchos aletines, integrados aquí convenientemente en la carrocería y realizados en chapa, y su prominente alerón posterior. Todo ello para obtener un notable coeficiente aerodinámico de 0,35. Su interior, por el contrario, permanecía sin apenas cambios desde que a finales de 1975 se viese a conocer el 924 configurado como un 2 más 2. Pero lo más destacado de este valor perdurable, fabricado como su hermano pequeño en la planta de Audi NSU en Necarsum, será su nuevo propulsor, concebido por la marca en su centro técnico de Weissach. Para cumplir las premisas de suavidad, elasticidad, potencia y bajos niveles de consumo, rumorosidad y contaminación impuestas por el fabricante, y para beneficiarse de sus economías de escala, esta joya mecánica de aluminio procedía del V8 montado en los 928, con su misma carrera en el cigüeñal, pero con un diámetro en sus pistones aumentado hasta nada menos que 100 milímetros, determinando uno de los cubicajes específicos más elevados de la producción europea. Con el objeto de lograr un perfecto equilibrado, el cuatro cilindros más desarrollado que se ofrecía entonces en cualquier automóvil de serie, estará dotado de dos árboles contrarotantes de patente Mitsubishi, que situados a diferente altura y girando al doble de la velocidad que el cigüeñal y en dirección opuesta, ofrecían una suavidad de funcionamiento equiparable a la de un seis cilindros. Gracias a una elevada relación de compresión de 10,6 a 1 y a su inyección y encendido electrónicos, sus dos litros y medio lograban 163 caballos con una excelente curva de par, mientras que su economía de consumo, no muy alejada de los propulsores diésel de similar cilindrada, se aunaba con unas prestaciones juzgadas en su momento como excepcionales. Como el 924 en el que estaba basado, este nuevo punto de partida contará con la caja de cambios en el tren trasero unida por un tubo rígido al motor, lo que proporcionaba un óptimo reparto de pesos entre los dos ejes. Por último, se mejoraba uno de los puntos débiles de los primeros 924, ya que ahora el poderoso sistema de frenos equipaba discos ventilados en las cuatro ruedas, que podían montarse opcionalmente sobre llantas de 16 pulgadas. El 944 llega al mercado español con el verano de 1982, el año en España de lo sea Ronda o Renault 9, a un precio final de 3.600.000 pesetas, 300.000 por debajo del de un 924 Turbo, que desaparecía entonces de nuestras listas de precios. A comienzos de 1985, temporada en la que Porsche venderá en España 127 automóviles, 65 de ellos de su gama media, el 944, convertido en el best seller de la marca, sufrirá una serie de modificaciones que afectarán fundamentalmente a su interior, donde se abandona por completo el salpicadero procedente de los 924. Con estos cambios, y bastantes más, se presenta días más tarde el 944 Turbo en el Salón de Ginebra, habiendo transcurrido una década desde la llegada del primer Porsche sobrealimentado, el célebre 930 911 Turbo. En su frontal, de diseño más limpio, se suprimen los topes de goma del paragolpes, mientras los faros de niebla y de carretera aparecen integrados bajo los intermitentes. Su zaga incorpora en la parte inferior un curioso faldón, que canaliza el aire por los bajos del coche aprovechando el efecto suelo, logrando obtener un brillante coeficiente aerodinámico de 0,33. Las llantas tipo dial telefónico, ahora en 16 pulgadas y con neumáticos de mayores medidas, completaban la lista de elementos distintivos del Turbo, mientras que en su confortable interior se apostaba por una amplia dotación de elementos de serie. Como en el resto de componentes mecánicos, el 944 Turbo empleaba en su motor una tecnología de vanguardia. El turbocompresor estará refrigerado por agua, los colectores de escape contarán con un revestimiento cerámico y un detector corrector de picado de biela permitirá el uso de gasolina de cualquier octanaje. Además de unas prestaciones extraordinarias obtenidas con una destacada suavidad, se lograba reducir, según el fabricante, el consumo de la versión atmosférica a velocidad estabilizada, mientras que para algunos mercados como el americano se ofrecía con un catalizador que no mermaba ninguno de los 220 caballos, 11 menos que los desarrollados entonces por un 911 carrera, a quien el Turbo igualaba en velocidad punta. En el otoño de 1985 comienzan las primeras entregas en España de este deportivo para entendidos, conocido internamente como 951, una velocidad silente ofrecida a un precio final que superaba los 9 millones de pesetas, tres más que la versión atmosférica y 600.000 por encima de lo que los alemanes pedían por un 911 carrera coupé. En 1986 Porsche organiza un trofeo monomarca con un 944 Turbo prácticamente de serie como protagonista, la célebre Turbo Cup. Acallando los rumores sobre el futuro de los cuatro cilindros dentro de los planes de la firma, en noviembre de 1987 se anunciaba la comercialización de una edición de calle limitada a mil unidades, con el nombre oficial de 944 Turbo S, estando previsto la llegada de tan solo una decena a los concesionarios españoles. El mismo motor de 250 caballos de la copa y un equipamiento mecánico propio de la competición se combinaban con una dotación de lujo que llegará a España en la primavera de 1988 por 11 millones de pesetas. Tan solo unas llantas de 16 pulgadas de nuevo diseño con mayores neumáticos diferenciaban exteriormente al turbo de 220 caballos del Turbo S, al que los aficionados y la prensa bautizaron de inmediato con el sobrenombre de Turbo Cup. La crisis del mercado americano, que había llegado a absorber el 60% de la fabricación de Porsche, supuso un peligroso retroceso en sus cifras de producción, caída centrada principalmente en la familia 944. En una huida hacia adelante, el fabricante alemán presenta a finales del año 88 su nueva serie, convertida ahora en su opción más económica. Para la temporada 89, el 944 básico aumenta su cilindrada hasta los 2,7 litros y se presenta el S2 con un exterior tomado directamente de la versión Turbo y una culata multiválvulas coronando un bloque subido a 3 litros que podrá suministrarse en una nueva carrocería descubierta. La versión sobrealimentada de 220 caballos y la efímera Turbo S desaparecen en favor de un único Turbo con el propulsor de 250 caballos de este último, pero con un equipamiento de serie más reducido. A partir del Salón de Frankfurt del 89, los Turbo montan un alerón trasero en forma de arco, similar al implantado en su sustituto, el 968, y finalmente en el certamen suizo de 1991 se presentaba el 944 Turbo Cabrio, del que se comercializarían 528 ejemplares. Nuestro protagonista fue matriculado en el verano de 1989, año en el que Porsche comercializa en España 172 unidades de la gama 944, de un total de 321 importadas a nuestro país. Los trazos básicos creados en los años 70 por Hahn Lagay para el 924 permanecieron vigentes sin demasiados cambios en los 944 hasta finales de 1991. Sus poco más de 4,20 metros de acero galvanizado contaban con una distancia entre ejes de 240 centímetros a medio camino entre la de un 911 y la de un 928. Respecto a los primitivos Turbo, las versiones de 250 caballos aumentaban una pulgada la anchura de sus llantas traseras forjadas e incorporaban neumáticos de mayores dimensiones en ambos trenes que apenas alargaban los desarrollos de la transmisión. El interior de nuestro invitado nos recibe con la excelente calidad de terminación propia del fabricante alemán. El salpicadero recrea con su curvatura el tradicional de los 911, mientras que la completa y legible instrumentación, en la que tan solo puede echarse en falta un indicador de la temperatura del aceite, reproducía con sus cuatro esferas la de los 928 coetáneos. El Turbo temporada 89 contaba con aire acondicionado, asientos delanteros regulables eléctricamente en altura, cierre centralizado y ventanillas y espejos eléctricos incluidos en sus casi 10 millones de pesetas, mientras que la excelente tapicería de cuero y el techo eléctrico totalmente desmontable figuraban en la lista de opciones. El maletero, condicionado por su limitada altura, cuenta a su favor con el respaldo abatible de las ocasionales plazas traseras y aloja bajo su tapizado un completo kit antipinchazos. Como sucediese en su momento con el motor turboalimentado de 220 caballos, el de 250 se convertía en el más potente de cuanto repartían en todo el planeta su cubicaje en cuatro cilindros, aun contando en su culata con ocho válvulas. Los 250 caballos aparecen oficialmente a 6.000 revoluciones y los 35,6 kilográmetros de par lo hacen a 2.000 vueltas menos, cifras que aumentaban respecto a la versión 85 debido a un turbocompresor de mayores dimensiones y a las modificaciones llevadas a cabo en el sistema digital de inyección Motronic. Con estos impresionantes valores, los alemanes anunciaban una velocidad máxima de 260 kilómetros hora, la misma que para un 964 con su misma potencia y la posibilidad de acelerar sus 1.350 kilos siniestras hasta 100 kilómetros hora por debajo de 6 segundos. A la hora de detenerse, las variantes de 250 caballos estaban provistas del equipo de frenos nada menos que del 928 S4 con pinzas de cuatro bombines, siendo el ABS de serie como el diferencial autoblocante al 40% y la dirección con asistencia degresiva. El 944 Turbo había deslumbrado en las redacciones del motor con sus excelentes prestaciones, obtenidas además con unos consumos muy razonables y una sonoridad contenida, puestas al alcance de una gran mayoría de privilegiados conductores gracias a su sobresaliente estabilidad. Cierta lentitud y dureza del cambio, una escasa visibilidad trasera y una postura de conducción condicionada por un volante excesivamente bajo y carente de regulación serían los principales pecados de este compendio tecnológico, convertido en una lección concluyente de cómo debía construirse un deportivo hace más de 30 años. Las versiones de 250 caballos con muelles delanteros más enérgicos, barras de torsión posteriores más gruesas y estabilizadoras de mayor diámetro en ambos ejes convertían al 944 en un deportivo propio de su mismísima copa a costa de hacerlo más selectivo al límite, mientras que los 30 caballos adicionales perdían algo de fuella en los primeros compases para rendir de manera más rotunda en los regímenes medios y altos, permitiendo cubrir el kilómetro desde parado, según la casa, en sólo 24 segundos y medio. Si el 944 comenzaba la década de los 80 enfrentándose con deportivos de firmas generalistas, sus versiones turbo le permitieron codearse con la élite mundial sin el menor de los complejos, aun cuando el más tradicional de sus contendientes durante su corta carrera se marcaba con su mismo escudo, de manera más autorizada para la vieja guardia de la casa teutona. Pero la rapidez era interpretada en Stuttgart como una triple elección, ante la cual el 944 supo aunar la vivacidad del 911 con la facilidad de conducción del 928. Rápido, seguro, eficiente e incluso confortable, el 944 Turbo fue un deportivo de pura raza que confirmaba la acertada ingeniería de su humilde punto de partida y que supo ganarse, por derecho propio, poder lucir con orgullo el desafiante caballo de sus hermanos mayores.